Módulo académico de aprendizaje sistemas operativos En toda empresa se requiere la intervención de alguna herramienta informática para apoyar cualquier parte de su proceso. Para ello se debe tener un uso adecuado de los recursos de hardware y software, una correcta gestión de los procesos y una estructuración del sistema de archivos. Todo eso se logra de manera más ágil gracias a una excelente administración del sistema operativo. Así pues se han propuesto tres unidades didácticas que dan respuesta a las distintas demandas académicas y profesionales que un tecnólogo en diseño de software debe responder desde el área de los sistemas operativos. Con el estudio de esta primera unidad didáctica usted aprenderá a relacionar los recursos del hardware y software con el fin de administrarlos y prestar un servicio eficiente teniendo en cuenta lo que posee. En la segunda unidad didáctica aprenderá a gestionar los hilos y procesos, los que se encargan de administrar los procesos del sistema para que preste un mejor servicio en el momento de trabajar con las herramientas informáticas, con el fin de que el usuario final no perciba ningún tipo de retraso o falla. Finalmente, en la última unidad aprenderá a estructurar el sistema de archivos para que el usuario final pueda tener total acceso, fidelidad y confiabilidad respecto a la integridad y seguridad de sus datos y los del sistema. Debido a que los sistemas operativos son la base fundamental para que las aplicaciones funcionen correctamente, es necesario emprender una adecuada gestión del sistema operativo. Asimismo, se debe tener en cuenta la relación directa que existe entre el hardware y el software, debido a que si se tiene un hardware desactualizado y un software de última generación, hace que el sistema y las aplicaciones de uso trabajen ineficientemente o bloqueen el sistema. En el otro sentido, cuando el hardware es actual y el software es obsoleto, aunque aparentemente se trabaje de forma eficaz, lo que sucede frente a esto es que se estaría subutilizando los recursos. Por ello, es importante anotar que el desarrollo de software no es una actividad individual, sino una actividad de equipos de desarrollo. Por tanto, es importante la colaboración permanente para el análisis de problemas y la administración de los recursos computacionales. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!